Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Costa del Sol, el Mar Pacífico, El Salvador, Centroamérica para el Mundo. Y estamos en un lugar llamado La Puntilla. Queda donde hay negocios, donde hay mercados. Hay mucha gente a esta hora. Ya llevamos varios kilómetros y ya andamos buscando unos 10 o 12 kilómetros. Así que, bueno, diremos el video. ¿Kevin? No, pues aquí, haciendo un poquito de ejercicio de semana janta, no hay que descuidarnos. Bueno, seguimos. Bueno, no, vengámonos por acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Su negocio, ¿cómo se llama? Son las mejores. De, de, de. Pancho Leonor. Eh, Pancho Leonor. Las mejores pupusas. Bueno, están desde las 4 de la mañana trabajando aquí. Al regreso compramos, así que bendiciones, buen provecho. Ya, ya, ya está allá desayunando, va. Temprano, va. Wow, wow. ¿Cómo no va a estar como estaba, va? Ja, 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 ja. Sí. Hola, joven, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo te sentís? Bien. Bien. Bueno, que la pase bien este día, ¿verdad? Todavía quedan dos días de baraneo. Ok. Que en el nombre de Jesús le vaya bien el día de hoy. Ok. Ok. Bueno, listo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un dinosaurio. Un animalito de la roja. Un dinosaurio. Ok. Buenos días. Bueno, aquí vamos. Buenos días. 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 Buenos días, corazón. Para las pupusas o tortillas, ¿cómo le llaman? Tortillas para vender comida. Pero es como pupusa. Ah, la pupusa. Ah, ¿esta es pura tortilla? Sí. ¿Gruesa o delgada? Chiquita y delgada. Chiquita y delgada. ¿Cuál es su nombre? ¿Su negocio aquí, cómo se llama? Rancho Liliana. Rancho Liliana. Ok. Mucho gusto. Buenos días. Ok, ok. Aquí. Bueno, están invitados a Rancho Liliana. Acá se llama, acá se llama, acá esta playa. La puntilla. La puntilla. La puntilla, puntilla, puntilla. Bueno, ahí estamos. Ok. Estamos en, ahí van a salir en, 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 como, mire, trabajando, ¿ves? Así se trabaja desde las 4 de la mañana. Y mire, haciendo huevo allá, ¿ves? Ya ni voy a seguir corriendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Bien. Mande un mensaje a sus amigos, amigas, a nivel centroamericano y al mundo. No, pues invitarlos que ven aquí a la playa La puntilla para atenderlos y pues brindarles lo que es un buen servicio, ¿verdad? En el área turística que estamos a la orden para que lo que se les ofrezca. Ajá, ok. ¿Y tu nombre? Celeste. Celeste, Celeste. Mucho gusto, Celeste. Bueno, gracias. Y esperamos que este día les vaya muy bien. Gracias. Todavía queda mañana y hay que aprovechar. Claro. ¿Verdad? Porque después quedamos como enamorando al cliente porque no pueda venir a comprar. Hoy no. Hoy sale llena acá, rápido. Sí, ok. Mucho gusto. Bueno, gracias. Ok. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, mucho gusto. Vemos. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. ¿Cómo se siente? Bonito aquí, pasándolo tranquilo aquí. Ah, ok. Ok, ok. Pongámonos acá. Pónganse aquí en medio. Venga, venga. Solo para que... No, mira que estos van a salir todos ahí. Acá, acá. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Les felicito por el trabajo que están haciendo aquí, venga. Aquí, venga. Hola. y vaya de vuelta porque creo que estamos ahora cómo está trabajando desde la mañana cuál es tu nombre había él mire lo que está haciendo día a que son las tortillas de o son pupusas esa es una tortilla si hombre mire ahí está bueno había ir mucho gusto bueno aquí miramos al personal de limpieza de la playa trabajando hola desde qué horas están haciendo la playa desde las 5 de la de la mañana ok les felicito les felicito porque voy a salir ahí en youtube donde están trabajando en estas playas para que centroamérica y el mundo mire de que no sólo es venir a bañar en la zona de verano sino que también hay personal de la municipalidad va alcaldía municipal san luis la herrera mucho gusto señora mucho gusto mucho gusto me alegra me alegra conocerle mucho gusto mucho gusto mucho gusto cuántos años tiene 18 18 18 años tiene y tú y tu mente 60 papá porque mira vez yo tengo 65 mucho gusto mucho gusto mucho gusto la página allá se lo vamos a dar vamos a dar para que salgan todos ahí hola 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 armando estrada asterisco 7 busquenlo ahí en youtube armando estrada asterisco 7 armando estrada asterisco 7 me le dan la y me le dan la y ahí pero no van a salir ustedes ahorita pueden ver un vídeo de chepita que lo hice ayer allá que vende bueno aquel 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 no quiere trabajar ya vaya de dejen tranquilo a pirulay que no quiere ni trabajar anda buscando ahí ve mire no así que no quiere trabajar quiere andar ahí de alanca a porque hay mucho gusto vaya mucho gusto mucho gusto ok bueno 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 entonces alguna que no 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 voy a salir ahí porque los van a correr a todos internacionalmente vi que ayer ok bueno les dejo les dejo vemos vemos bueno podemos señor y ese es el baño acá en la playa lo dejaron botado los turistas va hay que ponerle napoleón hay napoleón y lo dejan cuidándolas a los van a matar los perros ahí nos vemos señorita vemos vemos chao bueno estamos en la playa esta playa me recuerda a la playa de sedeño pero después nos regresamos no hacemos mejor mañana el turismo bueno el sol está que arrece allá y estamos este es el mar pacífico puesta del sol estamos en el país el salvador mire la gente ya gozando la gente ya de muy de mañana hacia la mar vamos a ver vamos a ver la ecografía vamos a ver la ecografía vamos 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 bueno ya desde muy de mañana acá ya trabajando ve si es que está grabando me había fijado bueno ahí van a salir en youtube el día de hoy así que bueno chao un saludo a los jóvenes desde cuándo están acá de que lugar de san salvador o de el salvador donde quedan marco 80 a 100 kilómetros de cada distancia 100 kilómetros de distancia acá se están dos horas y media para llegar una una hora guau pero corres entonces porque la verdad tengan cuidado que lo lleve con vida ya porque es cosa seria y tú que y tú que le dices al grande al pequeño al anciano que vengan a visitar sus playas van a visitar los que está bien entretenido entretenido y sabes que este nosotros los hondureños hemos yo de honduras mi amigo kevin es de honduras y prácticamente hemos dicho no es que san salvador no tiene no no tiene playa pero hoy voy asustado y voy bien alegre porque tienen aquí en este lado sur va del pacífico de 100 kilómetros de san salvador puesta del sol se llama acá o puntilla puntilla pero todo este lugar parece que le dicen la costa del sol o por lo por los atardeceres ayer estuve como se llama afirmando unos atardeceres bellísimos acá entonces en mi concepto que san salvador no tenía playas pero yo los invito a nivel de centroamérica y el mundo que si hay playas acá y mujeres hermosas también así que es una bendición estar acá ok 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 bueno ya escucharon a las chicas y chicas y chicos también así que bendiciones y hoy van a después de las 12 ok salimos de la playa ya la gente de muy de mañana pues ya estaba visitando este lugar y hay puestos de venta aquí estamos en la puntilla puntilla así que si no puedes ir a un hotel a un lugar exclusivo también aquí hay playa abierta para todo aquel que quiera venir a la puntilla el salvador centroamérica para el mundo así que bueno aquí estamos hola buenos días mucho gusto buenos días buenos días buenos días temprano mucho gusto mucho gusto cuál es tu nombre dijo bayron armando estrada esterico 7 ahí en youtube ok listo 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 que es lo que venden aquí y eso y eso y eso que es que es esto esto no 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 enseña que pulserita ok a qué hora se abrieron hoy el negocio a las cinco de la mañana le felicito le felicito señora mucho gusto como estado y el lunar lo ha tenido toda su vida y este son cocteles de concha este este es concha no es el famoso curir que le llaman a ese es aunque y buenos precios que vale un cóctel de 5 ok bueno vamos a ver qué hacemos entonces acá que dice le gustan los curirles no mucho bueno regresa entonces pasamos a ver hola mucho gusto bienvenido y se me durmieron va a tener que estar temprano aquí desde las 5 estamos aquí bien tarde ya se nos pegó la cobija pero bueno aquí estamos mucho gusto mucho gusto señora bueno a su negocio promueva lo su negocio promueva lo invita a la gente de de san salvador de 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 estos lugares que aquí están con con lo que son no sé si van a ver sopa de pescado diga qué es lo que vende acá vendemos comida cócteles de camarón y de concha y de concha y este tipo de sopa que es a ese arroz 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 ok bueno están cordialmente invitados acá invita a los hijos